Bendiciones a todo el pueblo de Dios en general, su hermanito Willy Pabel, hermano. Voy a ser papá. No, ya soy papá, hermano. Gloria al Señor. Estoy aquí para decirle en esta hora que estamos aquí frente a la maternidad de la Alta Gracia en Santo Domingo, República Dominicana, Avenida Pedro Enrique Ureña. Gloria al Señor. De este lado, pero de aquel lado, claro, está Avenida México frente al Palacio de la Policía. Hermanos, estas instalaciones que usted ve acá, es la maternidad donde las mujeres dan a luz gratis. Gloria al Señor. No tiene que pagar un solo peso. Y quiero decirle que las instalaciones que hay aquí son instalaciones muy profesionales. A esto se le hizo una reingeniería, se reestructuró, se trajeron, hermano, equipos de alta tecnología. Y ahora mismo, hermano, quiero decirle que aunque sea público, aunque no se pague, pero tiene credibilidad el sistema que tiene. La gente habla muy mal de la maternidad, pero estamos hablando de los años 90, hermano, cuando la cosa estaba trazada soleta. No, ya aquí esto estaba, mire, hermano, más moderno que cualquier clínica, pues yo no lo sabía. Aquí mi esposa, Dios a luz, hace varios días, el día 23, y le tuve ya dando información de que le dieron de alta a mi esposa. Me la llevé, pero ahora me dijeron que venga a buscar la criatura, hermano, a mi hija. Y ya, hermano, la esposa mía está allá adentro con otras siervas de la iglesia que vino a acompañarnos para que nos entreguen la criatura. Gloria al Señor. Dijeron que esté en buen estado, que está bien y que ya está comiendo, hermano. Que el alimento no se lo dan por destroza, o sea, por el suero, no, sino que por la boca y ella está comiendo. Qué alegría tengo, hermano. Gracias le doy a todos ustedes que me ayudaron a orar. Gracias a la iglesia y gracias a los diferentes suscriptores que tenemos en diferentes partes del mundo, que yo sé que este problema ustedes lo tomaron como si fueran suyo y oraron, hermano. Muchas gracias, mire, yo me siento agradecido profundamente por ustedes. Primeramente por Dios y luego por ustedes, hermano. Esta niña yo se la debo primeramente a Dios y a la iglesia. Yo se la entrego a usted y a la iglesia para que el Señor la haga con ella como ella quiera. Ahora, le tengo una palabra también a las mujeres que no han podido tener el hijo. Mi primer hijo falleció porque lo sacaron del vientre de cinco meses. El segundo se pierde en el vientre. Esta, gracias al Señor, está viva. Y para nosotros ya como que no había esperanza. Porque supuestamente yo tenía varicocele. Cuando el problema no era mi esposa, entonces era yo. O sea, no había como esperanza, hermano. Científicamente hablando, en el sentido de que los médicos decían que aunque te opere, Dios es el que sabe. Dios tiene la última palabra. Pero si yo tenía que operarme, ahí está, hermano, la bendición que yo no mando. Entonces, yo le mando un mensaje a todas estas mujeres que no han podido tener el hijo. Que me llaman, que han buscado hijos de 20 mil maneras y nada. Confía en Dios. Que si Dios dijo que tú vas a tener descendencia sobre la faz de la tierra, tú vas a tener descendencia sobre la faz de la tierra por encima de todo aquel que se interponga. Entonces, hermano. Yo le envío un mensaje hoy en día. A esas mujeres que tanto están esperando. Que no desmayen. Que continúen, hermano. Porque acuérdense de Ana. Ana lloró. Ana oró. Ana paraba en el altar. Y no podía, hermano, tenerlo. Pero se acordó Dios de Ana, hermano. Y dio a luz a Samuel. A Ana le decían que estaba ebria. Que digiera el vino. No, es una mujer congojada, hermano. Así estaba mi esposa. Así estaba yo. Hay muchas veces, hermano. Que tenemos luchas internas. Que si nosotros no logramos entregar esa lucha en manos del Señor. A nosotros no va mal. La esposa mía tiene esa lucha interna que no tenía hijos. Todas las siervas en la iglesia con sus niños, menos ella. Esto ha traído contentamiento ahora. A su vida, hermano. Todo en el tiempo de Dios. Llega. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito es el poderoso nombre de eso. Entonces. ¿Qué pasó con Ana? Que da luz a quien a Samuel. ¿Quién fue Samuel? Un hombre poderoso en Dios. Se lo entregó al Señor Ana inmediatamente a Samuel. Fue y se lo entregó al Señor. Desde que fue detectado. ¿Y quién fue Samuel? Un ministro del Señor. ¿Qué podríamos hablar también de Elizabeth? Una mujer estéril. Conforme al orden de su clase. Entra, hermano. Al lugar santísimo. Al lugar santísimo. Y viene y le aparece un ángel y le habla. Gloria al Señor. Al esposo de Elizabeth. Gloria al Señor. A Zacarías. Zacarías. Entra, hermano. Gloria al Señor. Al lugar santísimo. Y le aparece un ángel y habla con el que va a tener un hijo y se llamará Juan. Y será un profeta. Zacarías quedó mudo, hermano. Zacarías quedó mudo por tantos días. Y así mismo se cumplió la palabra de Dios, hermano. Elizabeth quedó embarazada. Porque cuando Dios te da una palabra, Dios no miente, hermano. Si Dios te la dio, se cumple porque se cumple. Truene o vente, vengan ciclón, vengan tormenta, se cumple. ¿Y a quién dio a luz? Elizabeth, Juan el Bautista. ¿Y quién fue Juan el Bautista? Un profeta que no tenía pelo en la lengua. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito es el poderoso nombre de Jesús. ¿Pero qué tú me dices a mí también de la mamá de Sansón? También dio a luz a quién, a Sansón. ¿Y quién fue Sansón? Un hombre poderoso en el espíritu. ¿Pero qué tú me hablas a mí de Raquel? ¡Háblame de Raquel! Gloria al Señor. Aleluya. ¿Qué dio a luz a quién? Raquel. Dime a quién dio a luz. Aleluya. Bendito es el poderoso nombre de Jesús. A José. ¿Y quién fue José? Un gobernador en Egipto. Alaba. Gloria al Señor. Alaba. Detrás de cada mujer que no pudo dar al hijo. A la hora de darle al hijo, el hijo se convierte en un héroe. En un poderoso, en Dios. En un poderoso, el espíritu. Sí, porque estas mujeres, en la Biblia, tuvieron batalla para tener el hijo. Pero a la hora de dar a la luz, mire quién fue. Está bien. Le voy a poner el ejemplo. Vámonos con Sara. ¿Tenía cuántos años? ¿Ara? Más de 70 años tenía. ¿Y Abraham cuánto tenía? Primero 75, en Génesis capítulo 12. Luego dice la Biblia. Luego el Señor. En el 17, capítulo 17 y capítulo 19, por ahí. Ya viene dando a entender que Abraham tiene cuántos años. 99. Y era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová. Y le dijo, anda delante de mí y ser perfecto. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Y te multiplicaré. Y será de bendición. Y empezó Dios, mi hermano, mira, a darle promesa a Abraham. Tu descendencia serán como la estrella del cielo y como la arena del mar. Gloria al Señor. ¿Y quién nació? Isaac. Y después de Isaac, hermano, Jacob. Y después de Jacob, los 12 hijos. Y después de la tribeta, el pueblo de Israel. Porque si Dios dijo que usted va a tener descendencia sobre la faz de la tierra. Déjeme decirle que usted cree esa palabra. No importa que el diablo diga, te va a quedar sin hijo. No importa que el diablo diga que usted es estéril. No importa que el diablo diga que tiene quíter. No importa que el diablo diga que tiene hernia en el centro del ovario. Dios se llevará la hernia. Dios se llevará los quíteres. Dios limpiará tu útero. Dios limpiará tu matriz para que usted pueda tener hijo. En el nombre de Jesús, créalo así. Ya ustedes saben, hermano. Le dejo esta palabra a las mujeres que no han podido tener hijo. Que crea. Crea que el Señor lo que promete lo cumple. Crea. Tu trabajo es creer. Llega al Señor. Ya ustedes saben, hermano. Dios les bendiga.